Hola Team Flyer, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro miércoles más por aquí en este podcast querido en español, que estoy como súper contenta y emocionada de poder tener este contenido en español también y dedicarme un poquito más de mi tiempo y ampliar estas redes sociales que tenemos, que sea bilingüe obviamente. Y entonces en este episodio la verdad es una persona muy especial que aunque no nos conocemos personalmente, su historia me resuena muchísimo y por si fuese poco, su todo, su plataforma también está en inglés y en español, por lo cual también me resuena muchísimo. Es venezolana, por lo cual también me resuena muchísimo y habla sobre los inmigrantes y por lo cual otra vez me resuena muchísimo, entre tantas otras cosas más, eso es como lo súper básico de ella. De información que necesitáis ahora mismo, así que sí, id a dar mil vueltas. Aquí tenemos a la bellísima Vero. ¡Hola Vero! ¡Hola Ari! ¡Qué linda introducción! Gracias amor, gracias por estar aquí, por favor. Gracias, no, gracias a ti por tenerme, de verdad que estoy muy contenta y muy emocionada. Admiro muchísimo lo que haces también y me he conectado también muchísimo contigo en estas pocas semanas que tenemos conociéndonos gracias al Instagram y al Internet. Sí, es un placer, de verdad, todo, 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 es que nos conectamos como de buenas a primeras, ya no solamente por ser venezolanos, que es entre comillas lo del menos, simplemente por la historia, por el mensaje y por todo lo que hay detrás de él y nuestra plataforma que estamos como ayudando y haciendo lo mejor posible para que otras personas no se sientan tan solas, la verdad. Así es, me encanta. Así que, es un placer estar en tu podcast, sé que también tenéis que estar ahí pendientes, que saldrá dentro de poquito, que ya nos dirán las fechas y súper encantada de poder contar mi historia con ustedes, obviamente, y tenerte, que me cuentas tú tu historia por acá. De verdad que fue, entrevistarte fue increíble, de verdad, aprender un poquito más sobre ti y cómo, bueno, cómo también tu inmigración te ha cambiado y te ha hecho quién eres y dónde estás, así que espero que los que nos escuchen la puedan también disfrutar. Sí, por favor, es que también fue un episodio muy especial para mí contarlo, porque lo cuento mucho, lo cuento con mi IGTV en inglés, ahora en español también, los podcasts que hago personalmente míos cada mes y poco a poco, cada vez más, que sabéis mis historias, pero es bonito de poder contarlo de esta manera como lo haces tú, porque me has hecho preguntas muy buenas y que me han hecho pensar muchísimo y hablamos sobre el tema de la palabra emigrar, además del sentimiento que tenemos, porque en mi vida, pues, me siento emigrante, como no, como se ha dicho un poco en tu podcast, en el episodio tuyo. Así es, sí, que a veces ni sabemos qué significa, ¿no? Son cosas que uno no habla y sé que a lo mejor más adelante hablamos de ese proyecto, pero me he dado cuenta que la gente cuando habla de ese tema, inclusive personas que yo conozco, descubres cosas totalmente, wow, que no te imaginabas cuando de verdad empiezas a hablar de eso, ¿no? Eso mismo, y ahí justamente, pues, repito, nos conectamos porque yo hago lo mismo, aquí en Always Believer hacemos lo mismo, mejor dicho, no solamente enfocado en migración, sino en todas las categorías que te puedes llegar a imaginar, y nos ponemos a pensar un poquito, así que aprovechando esta preciosa introducción contigo, mi amor, cuéntanos sobre ti, sobre dónde eres, qué estás haciendo, un poquito, qué tal por Venezuela, obviamente que ya lo dije, pero bueno, cuéntanos tú. Ok, a ver, ¿cómo empiezo? Soy venezolana, como dijo Ariana, tengo ya unos seis años y medio aquí en Seattle, en Estados Unidos, me mudé hace seis años y medio, me vine para acá, de Caracas, me vine para Seattle sin haber venido nunca a los Estados Unidos, sin conocer nada, no sabía ni siquiera nada sobre la ciudad, solo sabía que llovía mucho y que aquí se hacía Grey's Anatomy, y eso era todo, o sea, tenía información, tenía una de mis mejores amigas, estaba aquí, y eso me ayudó muchísimo a mudarme, por supuesto, el tener un contacto creo que fue súper, súper importante para mí. Un poquito sobre mí, en Venezuela me dediqué a ser maestra, era maestra de preescolar, y también enseñaba inglés, entonces era como, yo siento que sin saberlo yo me estaba preparando a este proceso de migración, estaba enseñando inglés, estaba enseñando inglés, daba tutorías, trabajé en un colegio, y luego decidí mudarme a Seattle con un programa que se llama OPER, y en el programa OPER, para explicarlo rapidito, es un programa en el que te mudas con una familia americana, y trabajas como niñera, como nanny, y es un intercambio cultural, o así te lo venden, ¿no? Es como, bueno, para que aprendas el idioma, pero para que también esa familia americana aprenda sobre tu cultura. Bueno, americano, o de donde sea, así que yo también lo tengo hecho por allá en Europa, y es mundial. Ajá, está en Europa, está en muchos otros, en otros países también, y es una muy buena oportunidad para viajar, para conocer gente, creo que ese era mucho como mi plan, era, necesito un cambio, necesito conocer gente, necesito aprender mejor el inglés, y eso fue lo que me trajo aquí, pues, para como empezar, sí. Pues qué bonito, la verdad, la trayectoria, y lo que dices tú, que te estás como empezando a prepararte a ti misma con lo de inglés, fue una de mis otras preguntas, de, es porque sabes inglés bien, y no porque has estado seis años, pero es como, ya has hecho el esfuerzo de aprender el idioma, y tu plataforma está en inglés y en español, al fin y al cabo, sabes, que has aprovechado. Sí, 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 sí lo puedes hacer máximo dos años aquí en Estados Unidos, por temas de visa, te dejan es extender por dos años. Cuando quise explorar la idea de quedarme, fue que empecé a aplicar para ser estudiante, entonces ya ahí el nivel de inglés tenía que ser un poco mejor, ahí ya fue como otra etapa en mi proceso, ¿no? Como, bueno... Un completo, claro que sí, porque una cosa es estar con niños pequeños, y dar de paseo, y buscar los alcoholes y demás, que tengo experiencia mil. Ah, obviamente por estar estudiando. Claro, efectivamente, sí. Pero bueno, ha sido todo un aprendizaje. Ha sido un aprendizaje, un reto, y te felicito porque sabes inglés bien, y te has echado las pilas, y bueno, así somos nosotras, entonces, digo, echadas pa'lante. Me encanta esa frase, echadas pa'lante, total. Exactamente. Yo creo que es lo que, a veces cuando pienso, cuando digo, bueno, porque siempre digo que soy latina, que soy de Caracas, que soy de Venezuela, siempre, a pesar que me he mudado mil veces, he estado sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en España y tal, y digo que para mí es esa son, ese fuego que tenemos es nuestro. O sea, sin ofender a otro país, pero es como Jolín, que nos entendemos. Y es una energía como fugaz la que tenemos, de verdad. Esa es una cultura de Podemos con todo, Jolín. Y que te empuja, o sea, de verdad, ese char para adelante te empuja a tantas cosas que jamás te imaginaste que ibas a poder hacer. Y dices, guau, ¿cómo lo hice en ese momento? Ay, no, verdad, cuando me tienen preguntado, yo, ah, espera, no sé. Ni idea, ni me preguntes, pero yo le eché. Pero yo, le eché pichón. Cuéntanos, para mucha gente que es de otros lados del mundo, que no es de Venezuela, cuéntanos un poco sobre, bueno, Venezuela, sin ir ahí muy a profundidad, por favor. Que solamente tenemos una hora de dos horas y tres mil. Sí, eso mismo. Y danos un poquito la citación, porque eso te decidió a mudarte a Estados Unidos. Por lo cual, danos un poquito la citación de allí, por favor. Y para hacerlo breve y sin entrar en mucha política, yo creo que Venezuela ha pasado por muchísimos cambios en los últimos años, muchísimos años. Demasiados cambios, dos presidentes últimos que han hecho como que las cosas de verdad se hayan empeorado. Pero en mi caso, para hablar de mi experiencia y por qué me quise ir en el momento que me fui, fue porque ya había mucha, mucha inseguridad en el país. Entonces, bueno, si nos estás escuchando en eres de Venezuela, la verdad es que la situación no solo económica, social, política, empezó a empeorar de tal punto que ya no era seguro ni siquiera salir a la calle. O sea, eran protestas, era inseguridad de que te fueran a secuestrar, de que te fueran a robar, de que te mataran. Y suena un poco extremo, y se los juro que es así, fue así. Y sigue siendo así de una manera u otra, ¿no? Y ahorita yo no tengo mucho contacto con Venezuela, pero porque no tengo gente cercana ahí. Sí, sí. Y también nos contarás dónde fueron familia y demás, efectivamente. Y fui la primera, Ariadna, que decidió como que irse en ese momento en mi familia, en mi casa. Dije como que mira, esta oportunidad de irme por un tiempo, mi idea era irme por un año. Ese era como mi sueño, de que vamos, por un año, y yo aseguraba que las cosas iban a mejorar en el país, ¿no? Que quizás íbamos a tener otro presidente, que quizás las cosas iban a mejorar. Y eso era lo que yo siempre quise, ¿no? Como volver. Sí, tú y yo y muchos más, sin duda ninguna. Ah, y lamentablemente las cosas no mejoraron, sino que inclusive se empeoraron, y pusieron muchísimo peor. Entonces era como que pasaban los años mientras yo estaba aquí en Seattle, y veía como todo empeoraba ya, y luego parte de mi familia también se empezó a ir. Primos, tíos, hermanos, luego mi mamá. Entonces era como que ya va, ya va, mientras yo estoy aquí, pensando en qué hago, ¿no? En si me quedo o no, lo que era mi casa, lo que era mi hogar, se estaba como completamente desvaneciendo. Entonces eso también me hizo como tomar decisiones en continuar aquí, ¿no? Como bueno, vamos a seguir echándole, ¿no? Como uno dice, vamos a ver si, como estudiante, vamos a ver si con esta visa, vamos a ver si... Que lo igual. Entonces, bueno, ese es como un resumen en por qué me quise ir, yo creo que era de verdad el no ver un futuro, Ariana, y el tener ir. Sí, bueno, sí, ambas cosas. Yo creo que ambas cosas fueron muy presentes, obviamente. Me dijiste cuando, bueno, cuando me estabas explicando un poquito tu historia, me escribiste un poco de qué era, obviamente, dejaste una frase que me llegó como al corazón, y es como, me costó no llorar, y no lo voy a hacer ahora, para continuar, y ver la positividad. Te dijiste que es muy fuerte saber que el lugar que llamaba hogar ya no existe, por todo lo que está pasando. Y es una frase muy, te voy a decir bonita, pero muy concretamente lo que está pasando, y lo que ha pasado, y lo que sigue pasando en Venezuela. Que realmente, mucha de la gente es como tú, pasó lo que está pasando, lo que está pasando, y por miedo, a decir, bueno, pues no quiero que me maten aquí, y me digo, ¿por qué sí? Inmigramos. Es muy fuerte, porque una cosa es querer irse para, bueno, para tener una mejor vida, o para explorar algo diferente, pero saber que puedes volver, yo siento que... Sí, es que es eso. Y de hecho, ese siempre fue, era como mi plan B, ¿no? O sea, es cuando yo me sentía súper mal, y tenía días aquí en Seattle en los que me quería regresar, yo me acuerdo hablando con mi mamá, ella me decía, acuérdate que siempre puedes volver, o sea, aquí está tu casa, aquí está tu familia, ¿no? Y saber eso como que me ayudaba a seguir adelante, como que bueno, vamos a intentar un poquito más, el peor de los casos, me regreso. Pero no era tampoco tan horrible el caso, ¿no? Era como, bueno, regreso a mis amigos, a mi familia, a lo que me gusta, pero cuando eso se empezó a desvanecer, era como, wow, ya, 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 ya regresar. Súper grande ese sentimiento, la verdad, es lo que dices tú, o sea, yo fui, si yo no soy Venezuela, mudé con poquitos añitos a Estados Unidos, a Miami concretamente, fui, que también lo comenté en tu episodio, a los nueve añitos, hice el año 2000, me acuerdo, porque es como lo que te dije yo, un super milenio, total, y ya está. Entonces yo siempre supe, desde que tenía nueve, diez añitos, en plan, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, en ese sentido de que no voy a volver, no puedo, no podré. Entonces es muy, es muy fuerte, entonces ya te digo, vamos a cambiar un poco el rumbo, pero para que la gente vea, la verdad, lo que se siente, que venezolanos hay muchos por el mundo, y somos súper positivos, y súper alegres, súper echados para adelante, pero a la vez, una gran parte de nuestro corazón es como, jo, pues, ya, totalmente mismo. Y tu familia, dijiste, se muda, pero no se mueve a Estados Unidos, ¿dónde se mueve tu familia? Mi familia está en Colombia, parte de mi familia está en Colombia, parte de mi familia está en España, parte, sabes, como que uno tiene tíos, primos, tengo, de hecho tengo una familia muy, muy cercana, mis tíos y mis alliados están en Boston, de hecho, aquí en España. Ah, se quita, ahora mismo se quita de mí, en el momento que estamos rodando esto, que yo también estoy aquí en Massachusetts, así que están ahí, a la vuelta las quiero. Estamos todos regados, pero bueno. Sí, mismo por aquí, tengo mi mamá en España, tengo familia, más familia en España, obviamente, en este caso, y en general a Estados Unidos, y nosotros nos fuimos ya los 90, o sea, ya antes de todo, porque fue como, venga, bueno, vamos, lo siento, pero bueno, ya ves tú, sí, ya te entiendo. ¿Cómo te dio la fuerza para dar ese paso? O sea, ¿qué resonó dentro de ti para decir hasta aquí, me voy, y dijiste si aro, ¿por qué si aro? O sea, ¿cómo hiciste ese cambio? Mira, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque sí, hay momentos que uno recuerda como que algo te hizo como click, ¿no? De que tienes que ir. Yo creo que a nivel personal, como en mis relaciones de pareja, estaba pasando como por una ruptura, y no estaba muy contenta tampoco de mi trabajo, y luego gana este otro presidente, que es de, ¿sabes? Que era del partido, como que estaba empeorando toda la situación en Venezuela, y cuando él gana, yo me acuerdo clarito esa noche de las elecciones, todo el mundo sabía que la oposición iba a ganar, o sea, aquí vamos a tumbar este gobierno. Y luego dicen los resultados, y yo digo, guau, yo empecé a llorar, y me acuerdo clarito que dije, me voy. O sea, ya estos son demasiados años, esto se va a poner peor, como que algo dentro de mí dijo, esto se va a poner peor, ya otras cosas en mi vida personal no me están atando tampoco al país. Y tenía, como te digo, mi amiga que vive aquí en Seattle, y vivía en ese momento aquí, Pati, ella estaba aquí, y nosotros hablábamos muchísimo por Skype, como que mantuvimos mucho el contacto, y fue como que le escribí, o sea, le escribí literal, ahí mismo, le dije, ya, yo no puedo estar aquí, me quiero ir, ¿cómo hago? ¿Cómo hiciste? Tú sabes como que, hey, ayúdame, o sea, dime cómo. Por favor, dime cómo, dime la forma mágica que me voy, me piro, o sea, ya. Así, yo creo que todo en mí se, de verdad, dijo como, ahorita es el momento, y lo visto, o sea, y ella me ayudó, y bueno, apliqué a este programa, este, entonces sí, creo que muchas cosas, sabes, estaban como preparándome ya, para eso. ¿Y te gustó venirte aquí a Estados Unidos? ¿Te hubiera gustado España, por ejemplo, porque es donde está parte, o Colombia, misamente? Sí, bueno, mira, en ese momento, si supieras, para no, no voy a extender mucho, pero yo viví, antes de venirme a Seattle, vivía en Europa, vivía en Croacia, por casi un año, porque mi familia paterna es de ahí, entonces, mi hermano en ese momento vivía allá, y tuvo su hijo allá, tuvo a mi sobrino en Croacia, entonces yo me mudé, como por un año, a explorar la idea, como que, bueno, vamos a ver qué pasa, las cosas en Venezuela no estaban tan mal, pero yo quería irme para también estar con él, conocer a mi sobrino, entonces pasé un tiempo allá, y sí me gustó, me gustó mucho la experiencia, pero como que ya había, y me regresé a Venezuela, era como por un periodo corto que me había ido, pero siempre tuve las ganas de venir a Estados Unidos, o sea, siempre estuvo como entre mí, como que sé que me puedo ir a Europa, sé que tenía familia allá, inclusive en temas de papeles, hubiese sido mucho más fácil, para mí me durmé a, pero algo, quiero estudiar, quiero aprender mejor el inglés, quiero, eso también es bonito, al fin y al cabo, que pudiste decidir de una manera o de otra, decir, bueno, pues yo quiero a Estados Unidos, y no voy, porque es el único sitio que tengo, con eso ves también el lado positivo, decir, bueno, tengo la opción, y afortunadamente, pues aquí estás, obviamente, y ya os he llegado a seis años, y eso, porque ahora mismo, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en Seattle? ¿Qué estoy haciendo en Seattle ahorita? Mira, ahorita en Seattle, estoy trabajando como terapeuta, de personas que sufren de desórdenes, tiene un nombre muy largo en inglés, pero es prácticamente si sufres de algún problema con adicciones, y ya ese es otro tema, que ya ahorita no se le están llamando adicciones, sino es más como un desorden del uso de substancias, ¿no? Se llama Substance Use Disorder, entonces eso fue algo que estudié aquí, cuando decidí cambiarme a la visa de estudiante, y empecé a estudiar Human Services, y luego conseguí como esta certificación, que te daba como, te certificaba para poder hacer este trabajo como de counselor, ¿no? De terapeuta, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, trabajo con adolescentes que tienen algún tipo de este problema, que es considerado, bueno, una enfermedad, ¿no? Que no puedes a veces controlar, y que necesitas ayuda, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que hago a nivel de trabajo de ocho a cinco, ¿no? Me gusta el podcast, que eso es ya otra... Otro tema que ahora vamos por allí, sí, 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 quería dar un hincapié para darle un poquito a publicidad, rico nuestro, que estás haciendo y demás, porque obviamente ya han pasado muchos años de oper, obviamente han pasado otros años de estudiante, entonces ya estás ahí ya estableciéndote en Seattle, y es una cosa realmente muy bonita, que para mí es como otro episodio de podcast completamente dedicado a ese, para ese tema, porque es como muy bonito que estás siguiendo, ayudando a personas, de ese calibre obviamente de esos temas, que el abuso, la... 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 debes decir obsesión, que no es igual también, pero no el... el... sí, el uso de... sí, cuando lo haces demasiadas veces, cuando lo... porque no puedes evitarlo, exacto, es una cosa que me toca también personalmente en diferentes temas, que también hablo directamente sobre estos temas, en otros podcast y episodios y demás tal, y es otra cosa que le quiero dar a la luz, porque mucha gente necesita escuchar y tener más información correcta sobre el tema, así que eso, otro día, otro momento, tú y yo, tenemos otro momento, ese... ese tema me apasiona muchísimo, sí, sí, es interesante, de verdad, así que cuando, otra vez el tema de emigrar, sí, un poquito, ¿qué es para ti esa palabra? o sea, ¿qué te representa? ¿qué sientas con ella, mi amor? Esa es otra muy buena pregunta, explorar eso, para mí emigrar, significa cambio, yo creo que lo asocio mucho con cambiar, y por eso creo que todos en algún momento hemos sido emigrantes, porque todos hemos cambiado, ¿no? Hemos tenido que dejar un lugar por el otro, o nos hemos tenido que ir de situaciones, de relaciones, de momentos, de ciudades, de países, ¿no? En algunos casos, países enteros, este, entonces para mí emigrar, de verdad, es cambiar, es tener esa habilidad de cambio, y con el cambio, pues adaptarse también a nuevas cosas. Sí. Ahí estoy de acuerdo contigo, lo de adaptación para mí también significa eso, porque lo tenés que adaptar, si o si, de una manera o de otra, por muy pequeñita que sea, que son las personas que no se adaptan del todo, y otras que se adaptan al 100%, que es genial. Exacto. Pero eso, abiertas al cambio y adaptarte, porque al fin y al cabo estás en otra cultura, por muy pequeño o grande que sea, el cambio. Al cambio es tan importante, porque a veces nos convertimos en inmigrantes, o nos queremos ir de un país, o es como dije, de una situación a la otra, pero a veces no queremos aceptar cambiar, ¿no? Queremos tratar. Sí mismo. Y viene con, de que bueno, pero es que así hago, así se hacían las cosas en mi país, pero es que así yo crecí, pero es que así, y si sigues con ese modelo de vida, o con ese approach, es que no te terminas de adaptar tampoco, ¿no? Y no terminan las cosas de fluir, porque, porque te pones tú a ti los frenos a ti misma, a ti mismo, ¿sabes? A veces es como, bueno, pero en Venezuela, o en X, da igual, la cosa así, ¿sabes? Como, vale, pero no estás ahí ahora mismo, así que sí que ellos también se pueden adaptar a ti, y pues, lo bonito también al fin y al cabo, que puedes influir, y tener más cambios dentro de donde estás, obviamente. Sí, pero puede hacer eso, ¿no? A veces uno no quiere, y es muy, a veces yo me doy cuenta, en mi grupo también, de amigos, y que también somos todos inmigrantes, tú ves que todo el mundo, tarde o temprano, tiene que ceder en algo. Sí, 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 sí. Hay unos que luchan un poquito más que otros. Sí, conozco a los cuantos. Sí, tenemos que hablar inglés, porque estamos, la mayoría de la gente habla inglés, ¿sabes? Es normal. Bueno, es cierto que yo también quiero hablar español, y se me hace más fácil, pero ahorita en esta fiesta, en esta reunión, pues toca a casa, y toca, ¿sabes? Entonces, bueno, es parte, es parte. Es parte, es parte. Y también, yo creo que es una cosa, que no sé si mencioné en tu episodio de podcast, es que, yo, ¿sabes? Como viví, me crié en Estados Unidos, después me crié, o sea, la otra parte de adolescencia adulta en España, siempre me uní con muchos españoles, con muchos entornos del mundo, y aquí con muchos estadounidenses también, entonces nunca con la comunidad latina, pero a medida que fues creciendo, a los 20 años, 20 y pico años, lo que sea, te vas fijando que mucha gente, no son de los latinos, pero en general, se queda como con su grupo de migrantes. Y para mí es como, bueno, la ventaja que tuve, que tuve que mudarme a los 9 años, y a los 14, y a los 1000, básicamente, en cada situación, es que me adapté a la gente que está a mi alrededor, y siempre fui fiel a mí misma, con mi, siempre digo mis palabras, por mi amor, cariño, tesoro, personalización que no soy, punto, obviamente, pero me voy a adaptar. Y eso es súper importante. Lo veo a menudo, que no, solamente tengo gente latina, porque estoy ayudando a tal, yo sí, que está bien, que te entiendo, pero también, abre las puertas para más personas, obviamente, que por algo estás aquí. Y con el cambio, con ese cambio, viene también el crecimiento, ¿no? O sea, si nos quedamos siempre con nuestro grupo de amigos, y de personas, y de nacionalidades, muy poco puedes crecer ahí, ¿no? Porque, eso mismo, sigues haciendo las cosas de la misma manera, no has cambiado nada, entonces es difícil como expandir, yo creo. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora, entonces, ¿qué es la parte más difícil de este cambio? ¿De la inmigración? Sí. Ok. Debe ser de tu cambio de Venezuela, de Caracas a Seattle, pero es lo mismo. Yo creo que lo más difícil, han habido muchas cosas, sin duda, pero la más, lo más difícil para mí, ha sido el estar lejos de mi familia, de verdad, siempre soy honesta. Y, me he adaptado, y ahorita, obviamente, no me siento igual que como me sentía cuando llegué, pero, wow, o sea, los primeros meses, primeros días, esos primeros, ¿sabes? Es el que todo es nuevo, y dices, ¿por qué me fui? O sea, allá está todo el mundo que quiero, que me apoya, que me quiere, que, bueno, donde también la pasábamos bien, donde, ¿sabes? Estabas contenta, entonces, yo creo que tenerlos lejos, y me costó mucho, que me separé de mi sobrino, que tenía un añito, creo, cuando yo me vine, y pasó unos cinco años sin poder verlo, entonces. Sí, se adecuera contigo, es la gente, obviamente, que yo entiendo que, porque las mudamos, yo me mudé recientemente de Barcelona, ahora, aquí, por todas las buenas razones, que siempre lo digo, estoy muy contenta de, de haber vuelto a Estados Unidos, sin embargo, mucha de mi gente, que son mis mejores amigos, está en Barcelona, por ejemplo, y los extraño muchísimo, y es como, ¡jo! ¿De verdad? ¿Sabes? Sí, 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 Extrañarlo, sí, y qué bueno, que también a veces uno trata de decir, bueno, ahora tengo también nuevos amigos, ¿no? Claro que sí, 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 y además tenemos astrología, y nos podemos ver más, Centro de Cabo, no es lo mismo, pero bueno, podemos, si quieres poder, tengo unas mejores amigas en Signapur, y estamos, donde estoy viviendo ahora actualmente, 13 horas de diferencia, y quedamos y hablamos, y el otro día nos tiramos hablando cuatro horas, nada más y nada menos, una vez al mes aproximadamente, y es como, bueno, pues, ¿sabes? Y es necesario, es necesario, y si se quiere, se puede, obviamente. yo mantuve mucho el contacto, hasta el sol de hoy, de hablar muy seguido con mi familia, y con mis amigos que estaban allá, y eso me ha ayudado, como tú dices, ayuda, me ayuda, tiene, porque dices, bueno, ok, vamos a seguir, si puedo estar aquí. Seguimos, seguimos, ¿a que sí? ¿Y qué es lo fue lo más ameno? ¿Qué fue lo más fácil, relativamente fácil? Mira, lo más ameno, yo creo que fue, el sentirme segura, de verdad, el sentirme, sé que suena un poco extremo, y a lo mejor hay gente que te dice ahorita, me oye y dice, pero, ¿de qué está hablando? El poder salir, Ariana, o sea, el caminar en la calle, eran cosas que yo, no sé, yo tenía que 23 años, o algo así, y yo no lo había hecho antes, o sea, lo hice en Europa cuando viví ese año, y ya, no era algo con lo que crecí, uno creció en Venezuela, de un carro al otro, manejando, mandándose un mensaje, estás segura, ya llegaste a la casa, como mucha seguridad, porque bueno, había una situación en crisis, entonces yo verme aquí en Seattle, y caminando en la noche, yendo a un restaurante con una amiga, regresándome sola a mi casa, era como una libertad, yo creo que ahora que lo digo, lo más ameno, fue sentirme como libre, de ser quien quiero ser, creo que es eso, lo que más te ha dado ganas, de seguir allí, obviamente, al fin y al cabo, porque es que la gente, mucha gente me tiene de dicho también, no, eres de Venezuela, y cómo está la situación, he escuchado que exageran mucho, y yo, ¿perdona? No, suena exagerado, suena loco, suena, efectivamente, se suena, que yo lo entiendo, que suena así como de peli, yo qué sé, o de prehistoria, pero es la verdad, y es muy fuerte, y yo ahorita que lo dices, sí me doy cuenta, que yo creo que eso sí, me mantuvo muy como, me mantuvo aquí, era el decir, ver, o sea, ya lograste esto, ya lograste una independencia, ya lograste, el sentirte segura, el no tener miedo, de salir a la calle, el no tener miedo, por tu vida, o sea, suena tan extremo, pero recordarme de esas cosas, el decir, mira, ahora puedo tener un trabajo, y aquí sí puedo ahorrar del dinero, aquí sí puedo pagarme mis propias cosas, en Venezuela la situación económica es tan difícil, sabes, inclusive eso es difícil, entonces eso me, como que yo me lo repetía, ¿no? de que, pero estás logrando esto, mira lo que estás haciendo, estás caminando en la noche en la calle, eso mismo, esto vale oro, vale oro, inténtalo, ¿no? o sea, sí, eso, tan tan loco como suena, es la verdad. Es la verdad. De todas las cosas que me estabas comentando, nos estabas comentando ahora mismo, de cómo estás superándolo, cómo lo superaste y demás, me contactas a mí que tuviste una gran decisión de ir a terapia, también, a lo momento dado de tu vida, cuéntanos, y cuéntanos cómo te ha ayudado, cuéntanos lo que piensas sobre terapia, por favor, cuéntanos. Wow, a ver, he ido a terapia por muchos años ya, yo soy hija de una psicóloga y un psiquiatra, entonces desde que nací estaba como que listo para ir a terapia, ¿no? Todos los días. Todos los días, o sea, como que desde muy chiquita, y eso es una broma que la gente dice, ay, tu mamá es psicóloga, entonces te analiza, no, pero para mí era muy natural el pedir ayuda y el buscar ayuda, ¿no? Para mí nunca fue tabú, ¿de qué? La gente necesita el psicólogo, para mí eso era algo como ir al doctor, ¿no? Tal cual. Bueno, esto me ha estado, por favor. Debería ser igual que la salud física, o sea. Es idéntica. Es idéntica. Entonces para mí, en diferentes momentos de mi vida fui, cuando era pequeña, yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años. Le dio cáncer y se murió, y eso me, bueno, obviamente a cualquiera, ¿no? Lo lleva a un punto en el que necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien, sobre todo cuando eres adolescente, es un trauma muy grande. Entonces fui en ese momento, estuve por un tiempo yendo, me ayudó muchísimo, se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, yo creo que buscar ayuda profesional, además en cualquier momento de tu vida, porque hay gente que siente que tiene que llegar al extremo, de estar mal, para ir a terapia, y es como, no, o sea, no tienes que tener un diagnóstico, no tienes que tener depresión clínica, puedes nada más estar confundido. O sea, a veces uno necesita ir a terapia, porque no sabe qué hacer con su trabajo, no sabe si quieres renunciar, no sabe si quieres, y el ir y hablar con un profesional te va a ayudar, o sea, al explorar esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando, más adelante, empecé a ir de nuevo, hace ya unos como siete años, en Venezuela, y me ayudó mucho a tomar la decisión de venirme, Dariana, porque yo empecé a ir, porque estaba experimentando como mucha ansiedad, tenía como, anxiety attacks, y me daban ataques de pánico, perdón si mezclo el inglés, con el español. Está más acostumbrada, sobre todo, viniendo de mí. me daban ataques de pánico, y tenía como mucho miedo a cosas, y creo que en parte se debía a la situación que estábamos pasando en Venezuela, ¿no? Como muy, muy extrema, y yo decía, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Mi futuro? Y empecé a ir a terapia, empecé a ir con una psicoanalista, que me ayudó muchísimo, y de verdad, si es de que alguien nos está escuchando, y lo está dudando, y no sabe si ir, y no sabe si le va a ayudar o no, mira, lo peor que te puede pasar, es que esa persona que conozcas, esa primera sesión que hiciste, no te gusta. O sea, pero puedes ir a otro, puedes explorar, yo oigo mucho eso, ¿no? Porque ahorita también como terapeuta, oigo mucho que la gente dice, es que tuve, es que una vez fui y no me gustó, y ya no volví más, es como bueno, pero es que, así con todo, ¿no? O sea, si vamos a donde sea, y no nos gusta, no es que no vamos a volver más nunca, podemos, bueno, vamos a otro lugar, vamos a otro médico, vamos a un tista, vamos a otro, no es que más nunca vas a ir al odontólogo, porque no te gustó el primero. Te voy a pasar a otro ejemplo, eso mismo, efectivamente. O sea, tienes que, bueno, y ojo, tener un trauma como un psicólogo, es horrible, no estoy diciendo que, sabes, que hay que importar, que te haya ido mal, por supuesto. No, no, ni mucho menos, obviamente, personalmente, darle la oportunidad. Claro. Estoy muy de acuerdo, que es una cosa que siempre aconsejamos aquí en The Always Believer, es ir siempre, porque da igual, o sea, siempre digo, no hace falta que tengas una vida, o un pasado tan oscuro como el mío, y, y ni mucho menos, porque ya, pues yo pasé las de mil, vale, genial. Sí. Tienes que ser, simplemente por ser persona, y creo que también lo comenté en el tuyo, o algo por el estilo, es como, desde que, el momento que nacemos, todos somos, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, somos válidos, y necesitamos a alguien con quien nos ayude, y justo lo que dijiste es la primera cosa, que muchos dicen, ay, no, eso es de locos, tal y cual, y yo, como no, cariño mío, no lo es. Y necesitas a alguien además, porque estas son cosas que yo oigo es, bueno, pero no estoy tan mal, no estoy deprimida, ok, a lo mejor, eso está súper bien, qué chévere, pero eso no tiene nada que ver, o sea, que no estemos deprimidos, no quiere decir que no podamos buscar ayuda, y además puedes prevenir, muchas cosas. Es como hacemos, ¿cómo se llama esto en español? El check up, ¿sabes? Ah, sí, totalmente, el chequeo anual. Sí, eso mismo, vamos, y aunque estemos bien, que yo voy, yo sé que estoy genial, vale, perfecto, pero como estoy cuidando, y es obligatorio, de eso, a la mamografía, a lo que tú quieras, al ginecólogo, me da igual, pero vas anualmente, y esto es de tu mente, porque nos pasa tantas cosas, y muchas cosas, que no sabemos que nos está pasando, porque muchas veces hacemos cosas automáticamente, así es, pero eso es como el chequeo, ¿cómo estás? Ah, no estoy tan mal, vale, pero al menos he mirado, he buscado, y me da la oportunidad de saber algo más, porque son médicos al fin y al cabo. Y yo creo que en mi caso, cuando empecé a tener toda esta ansiedad, empecé a ir, y luego empecé a explorar, y hablar un poco de mi deseo de irme, y yo mucho, lo que yo decía en mis sesiones, era como, pero es que como me voy a ir, si yo ahorita tengo ataques de pánico, ¿cómo me voy a ir si? O sea, es como que me veía como, como que me faltaban muchas herramientas para tomar el paso de irme, porque el ir si iba a significar, bueno, más ataques, más soledad, más, etcétera, ¿no? Yo creo que si no hubiese sido por la ayuda de esta psicóloga, que de verdad me apoyó en el camino, a que yo observara que sí podía, ¿no? ella nunca me dijo qué hacer, nunca me dio ningún consejo, creo que eso es como un warning, o sea, no va, no, o sea. Yo creo que es otra cosa, que mucha gente piensa, que es como te va a traer respuestas, porque no, lo que hace una psicóloga también, un psicólogo, va a ser tú animador, o sea, estrictamente tú has ido, tú te has desahogado, y tienes todos estos miedos y demás, pero te lo has desahogado, lo has dejado ir, y te ha hecho a ver, que sí que tienes herramientas, sí, sí que puedes, te va a animar, a que continúes por el camino correcto. Y te puede ayudar a ver cosas que ya tú has hecho, y que ya tú has logrado, que por más que te la diga a tu familia, a tus amigos, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, no es una persona que estudió para eso, este, entonces yo creo que el, el haber tenido esa experiencia de, como que ganar esa confianza en mí misma, y además saber que la podía tener a ella en el camino, porque yo seguía hablando con ella, inclusive estando aquí en Seattle, y sigo todavía, hacemos sesiones por Skype, hacemos sesiones por teléfono, me encanta, o sea, cuando consigues a alguien con que haces click, necesitas tener a esa persona a tu lado, o sea, y parte de mi proceso también como inmigrante aquí en Seattle, fue tenerla ella ahí, y el decir, mira, estoy en crisis, necesito que hablemos este fin de semana, y eso ayuda mucho, saber que tienes a alguien que bueno, que te conoce, que te ha ayudado, y, y, es que uno solo no puede, de verdad, de verdad, con eso lo has dicho todo, que uno solo no puede, intenten esto en casa, o sea, no hagas eso, tuve, tuve un estigma con eso, o sea, de todos los años, sobre todo cuando era adolescente, sí, yo puedo sola, hago esto, hago que yo tal y cual, sí que puedo, y te creas que bueno, cariño, no puedes, ¿no? Necesitas ayuda de gente, familia, amigos, y, 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 Believer es como, espera. Siempre cree. Siempre creyente. Es como, no, no sé exactamente lo que es. Bueno, Modern Immigrant, sí, como tú dices, una comunidad que me conectó contigo. Así empiezo. Y así quiero que siga. Empecé hace muy poquito, hace casi un mes, quiero decir un año, hace casi un mes. ¿Qué parece un año, de verdad? En mi mente, sí, en mi mente, Modern Immigrant empezó ya hace varios meses porque tuve que saber muy bien cómo es el proceso de prepararse, ¿no? Y de crear una comunidad, de crear un proyecto, toma meses, toma tiempo. Es un podcast, Modern Immigrant es un podcast, o esa es la idea inicial, es un podcast que cuenta historias de inmigración, ¿no? Que cuenta, que trata de reunir inmigrantes de diferentes, con diferentes historias, con diferentes experiencias, que vengan a mi podcast y que puedan contar cómo fue para ellos el emigrante, ¿no? Cómo fue para ellos el convertirse en inmigrantes, cómo fue para ellos quizás tener padres que fueron inmigrantes, ¿no? O sea, me gusta expandir un poco la definición y por eso no lo llamo immigrant, por eso no lo llamo historias de inmigrantes, lo llamo Modern, porque quiero crear un concepto que es diferente, ¿no? O sea, un inmigrante, pues sabemos la definición de inmigrante, la podemos buscar en el diccionario, pero para mí un Modern Immigrant es cualquier persona que se sienta conectada con la palabra de inmigrar, con la experiencia de ser inmigrante, con el deseo de cambiar, como lo hablamos antes, con el deseo de expandir, de salir de su zona de confort, de aprender cosas nuevas, entonces como que trato de que con ese concepto y con ese idea del podcast muchas personas se puedan sentir identificadas con los inmigrantes que al final de cuentas yo siento que somos minoría y que necesitamos más espacios, ¿no? Y más oportunidades de hablar y de decir, mira, no soy tan diferente como tú crees a ti, ¿no? A veces uno, yo veo que muchas veces los países o las sociedades tratan a los inmigrantes como, bueno, vamos a dejarlos a ellos, ¿sabes? En su grupito, que se reúnan ellos y que oigan su música, que oyen y su comida que comen, pero no tratan como de acercarse y de integrarlos, ¿no? Y al final de cuentas estamos viviendo en un país en el que queremos también formar parte y sentirnos que es nuestro. Entonces, eso es un poco... Has dado un speech perfecto, de verdad, porque te iba a preguntar por la semana sobre el nombre y sobre cosas así, pero seguiste y me encantó porque es un sentimiento tan bonito el mensaje que tienes, porque eso es tu mensaje al fin y al cabo, el tener esa comunidad, porque yo me he encontrado muchas veces en España, en Europa en general, a vez en cuando aquí en este país, pero bueno, me pasó sobre todo en Europa, la verdad, de no sentirme parte del país porque, entre comillas, soy solamente, mejor dicho, una emigrante y estoy de paso y ya está. Y es como, mmm, no. No, o sea, imagínate todo lo que para ti significó estar en España, ¿verdad? Y para mí, lo que quizás significa ahorita estar en Estados Unidos, entonces, seguir sintiéndose uno siempre como un outsider, es como, no es justo tampoco, ¿verdad? No es justo y para nada, es que no es justo, yo creo que también tienes razón, que no se nos ve tanto, y ahora me estoy refiriendo solamente a los latinos, ni mucho menos, que también es otro tema para largo, sino migrantes en general, la verdad, que se ve con muchísimas otras culturas y ya está, y uno se tiene que adaptar y saber que no solamente están dirigidos a una persona o una cultura en concreto, ni mucho menos. Exacto, sí, entonces, bueno, de eso se trata, de hecho, tuve a Ari, como ya dijimos antes en el podcast, y va a salir pronto, este, ha sido todo un proceso de aprendizaje, pues, no también. Porque tienes gente a todo alrededor del mundo, ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, ¿y cómo decidiste también hacer en inglés? ¿Te apetecía sin más o simplemente por...? Mira, creo que el motivo más grande por el que lo quise hacer en inglés es, uno, porque estoy ahorita viviendo en Estados Unidos, entonces, quiero como mandar ese mensaje, y me encantaría que este tema de la inmigración y del modern immigrant sea un tema que las personas que hablan inglés, que a lo mejor no son inmigrantes, conozcan y entiendan. Por eso quise expanderlo y hacerlo en inglés y en español, porque es como, bueno, hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje, hay muchas personas que necesitan oír esto, y no es solamente los inmigrantes, no sé, sí. Eso me hizo, me encanta también porque vas más allá, solamente porque la gente no se escuche, tanto en este país o gente que solamente habla inglés en otros países, obviamente, pero en general, ¿qué mensaje sea que se escucha alto y claro? Total. Por eso la introducción que te dije con la voz mía, por eso empezamos a ser bilingües y empezamos a, no ser bilingües que siempre fuimos dentro de lo que cabe, pero empezamos a dar contenido en los dos idiomas para que el mensaje se escuche de aquí, allá y en todos los lados. Así es. Porque hace falta. Damos posibilidades de que llegue a otros lados y de que llegue quizás a las personas que tú quieres que llegue, ¿no? Porque eso mismo, sí. Y lo sigo diciendo solo en español, a lo mejor voy a formar una comunidad increíble de inmigrantes, pero a lo mejor van a haber no inmigrantes que no me van a escuchar, ¿no? Y que entonces la idea también es como enseñar un poco, bueno, mira. Sí, sí, ahí está. Y valen la pena. Entonces, bueno, creo que eso fue lo que me motivó a hacerlo en inglés. Yo también tengo mi esposo, me casé con un americano, él habla inglés y su familia, desde que los conocí, se han mostrado como muy, como que les interesa mucho el tema de la inmigración y les interesa mucho el tema de mi cultura, pero pues no hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces es difícil quizás mostrarles a ellos ese lado mío que no conocen, entonces ahorita me encanta cuando me mandan mensajes o me dicen que están escuchando los episodios que son en inglés. Ay, qué bonito. Yo no sabía que eso pasaba, yo no sabía que te había pasado a ti o a esa otra persona, entonces digo, bueno, así sea que ahorita les está llegando solo a ellos, para mí es como... Es lo que siempre digo, o sea, aunque sea una persona que está escuchando, una persona que ayudes, mira, es una persona y ya con eso es todo el mundo, porque es una persona con sentimientos, pensamientos y que tiene la necesidad de ser escuchado o escuchada y quiere verse reflejado, obviamente, así que me encanta, me encanta. Sí, eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Sobre todo con lo que hacemos nosotras, que a veces uno dice, bueno, pero llegó el mensaje, no llegó, mira, una persona que lo haya escuchado, como tú dices. Es exactamente lo que hace falta y es otra cosa que tenemos en común, también nos casamos, yo también me casé con un estadounidense y me tengo la ventaja de que como me creen Estados Unidos mi inglés, obviamente, es como un acento de aquí al 100%, totalmente, porque me creen aquí y sí que nos podemos comunicar mucho en inglés, lógicamente, y sí que muestran ese interés, no solo por el podcast, sino por más que nada mi cultura para, y mi cultura mezclada, o sea, vamos un poco a veces cuando de Venezuela las arepas y un poco de los reyes que los sabemos más grandes en España que tal, entonces, es bonito también ver esa mezcla de cultura y de que la gente vaya escuchando, la gente que tú quieres y más allá, obviamente, que nunca sé dónde va a llegar. Claro, que te confía un poquito más, de verdad. ¿Qué le aconsejarías a las personas que están pasando ahora mismo por lo mismo, que se acaban de mudar, están a punto de emigrar? Mira, creo que lo primerito que le diría a esa persona si no ha tomado la decisión de emigrar o si ya la tomó es busca ayuda y creo que eso es parte de lo que hemos hablado en esta entrevista, ¿no? No lo hagas solo, o sea, no tienes por qué estar solo. Busca ayuda bien sea profesional para tomar la decisión o ayuda en amigos, a lo mejor amigos que ya lo hayan hecho, amigos que ya estén en el país donde tú quieres ir, podcast, libros, o sea, hay tantas cosas ahorita que podemos usar para tomar la decisión que queremos e ir preparados, ¿no? Sí, sí, me vas a recordar también que no solamente tiene que ser como quieres tus profesionales, amigos, sino hoy en día con redes sociales, busca, googlealo, ¿sabes? Ponte en google y busca, si te quieres mudar a Seattle, por ejemplo, bueno, ya tienes a vero, por ejemplo, pero que tienes que buscarte, si quieres ir a Miami, pues busca gente en Miami o gente en Barcelona, porque lo sabe, hay comunidades y asociaciones y foros y demás, así que... y hay hasta grupos, o sea, cuando llegas y tienes por qué sentir solo, hay grupos de Facebook, hay grupos de... creo que parte con este consejo de busca ayuda, también viene el consejo de algo que también hablamos que creo que es súper importante si te vas a convertir en inmigrante, es expande tus horizontes, conoce gente nueva, habla otro idioma, métete en un grupo de gente que hace cosas que tú no hacías, o sea, porque de verdad creo que es muy importante, a lo mejor vas a ser inmigrante por un año nada más, por seis meses o por veinte, no sabes por cuánto, pero como que saca algo bueno de esa experiencia, ¿no? Sí, 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 y sales a zona de confort, ya es bastante zona de confort ir de otro país, sea de Erasmus que es un año o lo que sea, pero incluso así, de esto ya sea inmigrante, si realmente sale tu área de confort, pero lo que tú ves en grupos que mira, que igual nunca he hecho, yo qué sé, ahora mismo, ir de patinaje, nunca lo he hecho en mi vida y de repente veo un grupo que hace patinaje todos los sábados y son beginners aquí y de repente va a adelanto, ¿sabes? Sí, sí, es como esta, hay una película que, o sea, es un poco cómico el mensaje de Jim Carrey, creo que es de la, de Always Say Yes, o se llama Yes. Ah, sí, The Just Man, algo así. Y él como que empieza a decir que sí, 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 entonces claro, esto con sus, con sus límites, pero un poco como eso, di que sí, sal, te invitan a, vamos a ir a conocer unos amigos que son de, no sé dónde, vamos a tomar un café, no sé qué, sí, vamos a ver qué tal, ¿no? Que creo que en ese proceso de ser inmigrante, eso es lo que a mí más me ayudaba, es tener amigos de todos lados, conocer personas con diferentes historias, que también me han inspirado a mí, ¿no? un poco, y a decir como, guau, mira, si esa persona pudo, yo también puedo, entonces, sí, pide ayuda. Me encanta, me encanta ese consejo, porque al final del cabo, vale para toda la vida, incluso siendo inmigrantes, que somos las dos, y me encanta. Pues vale, estamos ya acabando, y me encanta nuestra conversación, porque es como súper fluida, y cómoda, y me encanta siempre hablar contigo, de verdad, es un placer. A mí también. Es como, se siente súper cómoda, de verdad. Se va súper rápido. Vale, cuéntanos, antes de que nos vayamos para por hoy, en este episodio al menos, si notas algo en común entre todas las personas que estás entrevistando. Esa es muy buena pregunta. Sí, sí estoy notando como un denominador que creo que es la habilidad de ser muy creativos. O sea, todas las personas que he entrevistado son personas creativas, son personas que se han buscado la manera... La vida en sí, porque hace falta. La manera es, bueno, de sobrevivir, de reinventarse, de volver a reinventarse, de probar cosas nuevas, de, wow, de verdad que me inspira cada vez que hablo con estas personas que son inmigrantes, y que además muchas de estas personas me dicen, esto es algo muy común también de que me digan es, mi historia no es tan interesante, no sé si puedo estar en tu podcast, mi historia no es tan interesante. Y cuando los oigo es como, ¿de qué estás hablando? O sea... me pasa lo mismo con lo que estamos haciendo en estas historias, ay, pero si, nunca me he mudado, nunca tal, yo te quedas como, y cuando la escuchas te quedas como, ¿sabes lo que has hecho? O sea, ¿verdón? En blanco, claro que eres parte de este movimiento. Y creo que de verdad, para ser inmigrante tienes que ser creativo, tiene que haber una parte de ti, y ojalá, a lo mejor hay gente que me está escuchando y dice, pero creatividad, ¿cómo? Yo no soy, no sé, diseñador, no, o sea, es creatividad de cómo conocer amigos, cómo continuar tu profesión en donde estás, mira, hay gente que se ha inventado negocios, Ari, que se, bueno, estas podcasts, ¿verdad? O sea, que se han inventado podcasts, que se han inventado blogs, y de que de alguna manera, por medio de esta creatividad y esta imaginación, han sobrevivido y han encontrado la solución de estar en el lugar donde están ahora, entonces, eso ha sido súper interesante, y creo que lo voy a seguir encontrando. Sí, yo creo que también, la verdad, que tienes ahí tu don de como tienes, porque te pasa mismo que yo más o menos, lo tuyo es más específico migrante, obviamente, pero cuando voy entrevistando y les hace tan ameno todo, obviamente, pero ves las historias de verdad, y no sé, es eso, creatividad, me encanta esa respuesta. Y además que cada historia, y creo que esto es algo importante, si los que nos oyen a lo mejor sienten como eso, no, es que mi historia no es como la tuya de, ah, yo no tuve que emigrar, o yo no tuve que pasar por una situación difícil, mira, cualquiera que haya sido tu recorrido, cualquiera que sea tu, tu momento ahorita, la vida que estés viviendo, si tú lo cuentas, y si tú hablas de eso con alguien, es que de verdad alguien se va a sentir conectado, o sea, sin duda ninguna. Sin duda, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, o sea, mi Team Flyer, que en The Ways Believer lo sabemos, porque este movimiento que es Go To Fly, tal cual, es eso, que puede ser, entre comillas, para ti lo más mínimo, pero es que lo bueno es escuchar y te quedas como, tienes una historia, para mí es súper importante para que la gente sepa eso, que todos tenemos una voz, todos tenemos nuestros, ¿cómo se llama esto? Como un par de pensamientos, obviamente, pero tenemos el derecho de contarla y la pasión para contar una oportunidad para contarla, ¿sabes? Y por eso estas plataformas que estamos dando, pues, que se vea gente más, que no se siente sola, coño, se siente a cabo. La gente se va a sentir acompañada y lo más que te puede pasar además es, a lo mejor solo una persona se conectó contigo, pero también cuando la cuentas, yo creo que hay mucho dentro de ti que se cura y que se saca. Sí, 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 sí. Y que te das cuenta, ah, no, yo no he hecho tanto y cuando empiezas a contar todo lo que has hecho, es como, ah, no, mira, pero si he llegado hasta bastante lejos, sí, sí pude, o sea, al final así seas tú o el otro, alguien va a salir muy, muy, muy beneficiado de esa conversa. Sí, y es otra cosa que tenemos en común también, la respuesta que a veces me pilla gente después de cuando acaban después de la entrevista de la cual, yo, he hablado de ese tema de nuevo y me curé un poquito más o me siento como mejor conmigo mismo, ¿sabes? Y tal, y te quedas como, yo, qué bonito, ¿sabes? Que ya mi intención, o mi intención no específicamente no era eso, obviamente, porque eso depende de cada persona, pero el hecho es que sabes, como, pero es que te puedo decir lo mismo, mi amor, o sea, el episodio que hice contigo en tu episodio, o sea, en tu podcast, me sentí como, oh, pues mírate por dónde, en plan, no solamente más curada, sino más aliviada, no sé, de contar la historia así tal cual. algo común que he visto que he visto es eso también, tienes toda la razón, la gente como que se sana y dice, wow, hablar de esto me ayudó, así que espero que, bueno, los que oigan o los que sigan participando en tu podcast o en el mío se puedan sentir también así, ¿no? Sí, por favor, que es nuestra intención y como siempre digo, o sea, bueno, suscribíos, escribí los likes, escribí los likes, ya a estas alturas, ya me entendéis, yo lo que me salgo naturalmente, yo aquí ya voy, ya me conocéis, Soli. Qué risa. Vamos por tus últimas tres preguntitas, señorita mía, que es, ¿cuáles son tres adjetivos que te describan? Ok, tres adjetivos, soy súper, creo que soy una persona súper sensible, como que tengo una sensibilidad de, bueno, o sea, a veces hay muchas cosas que me duelen, que me afectan, pero también tengo la capacidad de como conectar con el otro por esa sensibilidad, ¿no? Como que, wow, me imagino por lo que estás pasando, porque yo he pasado por eso, porque yo me conecto mucho como con esas emociones, que a veces puede ser bueno o malo, ¿no? Creo que soy muy apasionada, creo que como, como latina, caribeña, o sea, lo que hago le pongo la paz, o sea, yo no puedo hacer cosas como a medias, ¿sabes? Como, ah, fui, pero X, ese X no existe en mí, es como, o le doy todo, o no voy, o sea, y pongo mucho esa pasión, mucha, mucha, y creo que algo que es un, es algo muy nuevo, muy reciente, gracias a mi migración, creo que me he convertido en una persona muy flexible, como muy, sí, porque me ha tocado, porque me ha tocado, porque me adapto bastante a las circunstancias y a las personas y, y trato de, eso, de no ser muy blanco o negro, ¿no? Trato de conseguir los grises y de entenderte a ti como eres y de entender también, ser flexible conmigo misma también. Sí. Me encanta, y estoy completamente de acuerdo con esa pasión, que yo hago, ¿lo hago todo o si no, nada? Todo con pasión. Que no va con la flexibilidad, pero bueno, pero no, son adjetivos. Depende de qué momento de mi vida, ¿vale? Sí, es muy bien. ¿A qué le estás agradecida? Guau, Ari, mira, creo que a la familia que tengo, estoy súper agradecida por la familia que tengo y por saber que están conmigo siempre, así que estamos lejos. Estoy agradecida por mi salud física y mental, porque en momentos de mi vida no la he tenido y no la he tenido familiares y sé lo mucho, lo mucho que cuesta no tenerla. Es una cosa que de verdad agradezco todos los días y estoy agradecida, esto va a sonar un poco raro, pero la verdad estoy muy agradecida con la tecnología y con cómo la tecnología me ha ayudado a conocer personas, conectar con personas maravillosas, historias increíbles y me ha dado como un outlet, ¿no? Como un hobby, como una pasión, como que me ha ayudado a poner mi pasión en algo, ¿no? Yo antes era muy como anti-tecnología y que, ay no, la tecnología nos está alejando, pero creo que es como, depende de cómo la usemos, ¿no? Entonces creo que estoy agradecida por esa parte buena de la tecnología que me ayuda a seguir en contacto con mi familia, pero que también me ayuda a conectarme y a crecer como inmigrante aquí en los Estados Unidos también y conectar con gente como tú y con otras personas y con los que nos oyen, ven, gracias. Estamos muy agradecidas obviamente a todos vosotros, sin duda ninguna. Me encanta y gracias a la tecnología, tenés razón, que así nos unió a nosotras dos, para muchos de nuestros oyentes y demás, obviamente. Y de último, mi amor, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, me pueden encontrar como Modern Immigrant en Instagram y mi website también es modernimmigrant.net y si quieren escuchar el podcast lo pueden escuchar por medio del website y hasta por el Instagram también pueden ir al link, pero también si me buscan por Spotify, Google Podcasts o iTunes, inclusive si ponen en Google Modern Immigrant Podcast van a encontrar los links. así que Modern Immigrant para que cuenten sus historias sin subir con historias de otras personas, no tienen que ser solo inmigrantes, hay muchas otras personas que lo han escuchado y que han participado y que me han dado feedback de que se han sentido conectados siendo inmigrantes o no. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad de tenerte aquí, de tener un poquito de tu magia, de tu luz, de tu pasión por esta plataforma nuestra y nuestra comunidad. Gracias por querer entrevistarme y por haber participado en el medio de conversación. Fue todo un placer, de verdad. Todo un coraje hacerlo, así que lo agradezco mucho, de verdad. De verdad, así que aquí ya estamos, ya habíamos acabado esta entrevista, súper entrevista, que a mí me tocó el corazón de una manera distinta en comparación a las otras, porque bueno, porque es Venezuela, porque también la extraño al pesar de que he estado ahí como dos días, como quien dice, la verdad, en comparación con mucha otra gente. Venezuela es muy bonito para que se olvide. Sí, sin duda ninguna. Me has hecho dar un poquito de, de cómo se llama, de ideas, en cierto sentido de que le voy a dar las gracias y saludar mucho a mi familia, que siempre lo hago en general, pero no tanto en los podcast, porque bueno, porque van a otros temas, pero aprovechando que me mando muchísimos saludos, porque como tu familia, muchos de los venezolanos estamos por todo el mundo, desde Mallorca, mis queridos primos, a todos lados, a Ecuador, a lo que sea, fin y al cabo. Así que, y nada, nuestros links, bueno, sus links están aquí puestos obviamente en todos los lados y nos encuentras donde siempre, en Instagram, en Facebook, tenemos nuestra página, como siempre obviamente, estamos en TikTok para disfrutar muchísimo de la vida, que siempre lo menciono porque es súper gracioso, sacar el niño interior que tenemos, obviamente siempre, y ya tenemos el nuevo programa, nuestro súper, ¿cómo se llama esto? Mastermind, todo listo y preparado, que pronto ya saldrá a la luz para que vosotros nos podáis registrar y ya está, con esto pues hasta el miércoles que viene, muchísimas gracias, Vero. De nada, gracias a ti. Chao.